Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo mi ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella la contradicción y los desmoronios Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las lágrimas, la puñalada, también las caricias La cero, la furia, callada y mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella mis desolaciones y mis alegrías Suspiro, corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo mi ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo mi ilusión en el fondo del alma Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Muchas gracias Una bulería nueva Venga, Josete Si me voy a equivocar yo Tú no sufras No No No